El amado Señor, guíame, cual pastor, no es cansado, me siento del mal. El amado Noches y luz, ven a mí, buen Jesús, guíame al hogar celestial. ¡Celestial, celestial! ¡Celestial, celestial! Hoy eres tú, mi clamor, y sosténme, Señor. Guíame al hogar celestial. ¡Celestial, celestial! ¡Celestial, celestial! De la mano, Señor, guíame, cual pastor, no es cansado. En la noche sin luz, ven a mí, buen Jesús. Guíame al hogar celestial. 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 Guíame al hogar celestial.